Muy buenas tardes, la Universidad Lasalle a través de la Facultad de Ingeniería les da la más cordial y bienvenida a la jornada académica de la carrera de Ingeniería Industrial. Queremos agradecer la presencia de las autoridades de la facultad, al director de la Facultad de Ingeniería Edmundo Barrera Monsiváis, a la Secretaría Académica representada por el maestro Carlos Herrera Anda, a la Jefatura de Área representada por el ingeniero Fidel Salvador Jiménez, a la Jefatura de Vinculación Enlace y acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Lasalle representada por la maestra Alejandra González y a la representación de estudiantes del ASCM Universidad Lasalle. Asimismo, agradecemos la presencia del reconocido doctor Ricardo Hirata Okamoto, a nuestros invitados de Colombia y Ecuador y a los asistentes que siguen esta transmisión a través del canal Lasalle en vivo, equipo administrativo, distinguidos miembros del cuerpo docente de esta facultad, estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria. A continuación, cedo la palabra a la maestra Alejandra González. Muchas gracias, bienvenidos y les agradezco mucho este tiempo. Bienvenidos a esta jornada de la tarde de Jornadas de Ingeniería 2021 en esta modalidad virtual. Doctor Ricardo Hirata, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Le damos la bienvenida a su casa, la Universidad Lasalle virtual, ¿no? De esta manera y tenemos estas jornadas con el objetivo de desarrollar las habilidades de trabajo global. Así es que el tema y la calidad, pues sin duda, es algo que siempre, siempre deben estar presentes en todas las actividades y no se digan las actividades de los ingenieros. Así es que, bueno, pues bienvenidos y seguimos con la agenda. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesora, por sus palabras. Antes de comenzar con la ponencia, me permitiré dar lectura a una breve semblanza de nuestro ponente. Ricardo Hirata Okamoto es consultor, facilitador y conferencista, especialista en mejora continua, planeación estratégica, desarrollo de liderazgo efectivo y mejora innovación de procesos desde hace 30 años. Ayuda a empresas y individuos a desarrollar efectividad sostenible a través del despacho CASE en Consultores y de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Se graduó con honores en la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, se graduó con honores en el Doctorado de Ciencias de la Administración en la Universidad Autónoma de México. Fue becado para realizar prácticas profesionales dentro de la empresa Ayazaki de Japón en las áreas específicas de control de calidad y control estadístico de calidad. Cursó la maestría en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Musashi de Tokio en la especialidad y laboratorio de control total de calidad. Es ingeniero de calidad, graduado del curso básico de UCI, Union of Japanese Scientists and Engineers de la generación número 73. Instructor certificado de Total Productive Maintenance por el Japan Institute of Plant Maintenance. Instructor certificado de Quality Function Deployment por el QFD Institute of North America. Fue investigador del Instituto Tecnológico de Musashi en Japón. Fue conductor y coordinador general del programa radiofónico Calidad Total de Radio VIP en México y conductor del programa radiofónico Megatendencias en Calidad Clase Mundial en Estéreo Rey. Ha sido profesor de diplomados y maestría en distintas universidades de México. Ha dictado más de 340 cursos y 290 conferencias. Actualmente, director del despacho que hice en consultores, especializado en sistemas de calidad total, mejora continua, trabajo en equipo y planación estratégica. Estimado doctor Ricardo Hirata, para la comunidad universitaria es un gusto y honor recibirlo hoy para la exposición de su ponencia titulada El pensamiento y sistemas de calidad total. Estoy convencido de que fortalecerá nuestra formación académica. Le cedo la palabra. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Voy a rápidamente compartir una pantallita para que puedan verme o vernos. Creo que por ahí es. Y por ahí estaré quitando y poniendo la pantalla, pero ustedes no se preocupen. La verdad, agradezco muchísimo la invitación que me hace la Universidad Lazaya aquí en la Ciudad de México a participar en estas jornadas de ingeniería, que pues les deseo de todo corazón, pues que les vaya muy bien, sobre todo a los colegas y a quienes no son colegas ingenieros, pero que están muy interesados en el crecimiento y desarrollo de las personas y por supuesto en consecuencia de las organizaciones e instituciones que están en nuestro país. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que están haciendo posible estas jornadas. Ya este Carlos hizo favor de presentarlos, entonces no voy a leer este agradecimiento, pero sí hacer patente mi agradecimiento para todos ustedes. En la foto pues estaba el ingeniero Fidel Salvador y la maestra Alejandra González. Y en particular quisiera hacer un agradecimiento a Carlos Hernández Arellano, quien es el artífice de que yo esté en esta conferencia, lo cual me da muchísimo gusto y aprecio de corazón que Carlos Hernández haya tomado el tiempo de invitarme. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Bien, pues miren, la verdad es que el tema que queremos abordar el día de hoy, y lo estoy llamando como Back to Basics, pues sí tiene que ver con una relevancia de construir en las organizaciones sistemas, que bueno, pues a lo mejor ahorita en esta primera década del 2020, pues a lo mejor ya no se escucha mucho el término de calidad total, pero eso tiene más que ver con el hecho de que a lo mejor nunca lo entendimos. Pero en Asia en particular, pues la mayoría de las organizaciones que siguen el modelo japonés, pues sí están muy preocupados por construir sistemas que sean de calidad, ¿está bien? Eso no quiere decir que sea el único sistema, existen muchos otros sistemas que las organizaciones deben y tienen que construir, eso es importante de mencionar, ¿está bien? Es decir, los sistemas de calidad no son los únicos que deben de ser construidos por una organización, eso sí es importante mencionar, ¿está bien? Los sistemas de calidad en particular, solamente sirven para aquellas empresas que de verdad quieren enfocarse al cliente, entonces va de nuez. Si la organización no tiene interés en lo absoluto de ver y enfocarse al mercado, al cliente, a satisfacer las necesidades de éste, pues la verdad es que ni le va a ir bien, ni lo va a poder hacer bien, ni le va a costar mucho trabajo construir este tipo de sistemas. ¿Está bien? Entonces, y no quiere decir que tengan un mal liderazgo, simplemente también las empresas tienen otro tipo de prioridades dependiendo del entorno y situación que estén viviendo. Tan sencillo como decir que una empresa que trae encima una deuda o tiene que hacer una reestructuración financiera, pues la verdad es que lo primero que tiene que hacer es eso, tener una salud financiera y después, entonces, empezar a orientarse o sacar otro tipo de prioridades, entre éstas, enfocarse al cliente. No estoy diciendo que cuando tienes una deuda no debas estar enfocándote al mercado, pero la verdad es que a corto plazo, pues si tu problema es sobrevivir, pues tendrás que diseñar las estrategias para poder hacerlo. Entonces, los mismos japoneses lo dicen, es decir, las empresas que sí quieren estar enfocadas hacia el mercado y tener el dinamismo que implica esto, son las que necesariamente tienen que estar enfocadas a los sistemas de calidad. Está bien, es decir, no es un tema nada parejo para todos, digo, de calidad total. Después de tantos años que los japoneses han hecho calidad total, yo creo que la madurez la lograron en 1985, eso estaríamos hablando que es casi hace 37 años. Ya como un sistema donde se involucra todo el personal, se está teniendo capacitación de alto nivel, se desarrolla el personal, pues están retomando estos conceptos que tienen que ver con calidad. Hoy en el entorno, y ustedes como ingenieros, pues la verdad es que a veces la palabra que menos han escuchado es la de calidad. Seguramente han escuchado flujo, han escuchado costo, han escuchado productividad, eficiencia de los equipos, manufactura esbelta, pero se nos ha olvidado el término de calidad. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena hoy, sobre todo en voz de quienes eran los padres de todo esto, entre ellos el doctor Kaoru Ishikawa? ¿Cómo poder serlo? Pero bueno, con los pies en el año 2021, en el 2021, lo primero que hay que entender es que la calidad es la consecuencia del trabajo de personas, personas que previamente han sido desarrolladas, capacitadas, habilitadas, y que entienden que cada mejora es una oportunidad para crecer y ser parte de un sistema mayor. Entonces, el problema, por un lado, es capacitar a las personas, habilitarlas correctamente, pero ellos, ellas, tienen que ser conscientes de que son parte de un sistema más grande, y eso lo dice la teoría de sistemas. Es decir, no es solamente importante las interacciones dentro de tu sistema, sistema interno, tu empresa, tu institución, tus procesos, sino también tenemos que estar muy claramente optimizando las interacciones de nuestro sistema con el entorno, del entorno político, económico, social, etcétera. Y el mercado para muchas organizaciones no es parte del entorno, la empresa, por lo tanto, es parte del entorno. Es decir, tus clientes todavía son parte de tu entorno. Sin embargo, la solución para lograr una mejor calidad no radica exclusivamente en la capacitación y modificación de las actitudes y aptitudes de personas. Sobre todo, en muchos países, entre ellos Estados Unidos, por muchos años se confundió que la calidad era un tema solamente de liderazgo, o que era de echarle ganas y conferencias de estas como motivadoras, ¿no? Casi, casi les faltaba decir que la fuerza estará contigo. La verdad es que, pues, uno analiza bien las cosas que hoy se viven y que a ustedes les enseñan como estudiantes en la carrera. La verdad es que no es que nos falten ganas, es que no nos dan las competencias necesarias para poder fortalecer y crear estructuras y sistemas en donde van a vivir las personas. Podrás tú ser un gran técnico, pero no necesariamente eres un gran manager. Entonces, se necesita tener a hacer las cosas bien hechas y eso implica que estén bien hechos los procesos. Evidentemente, se necesita la tecnología, pero uno de los recursos más importantes es el factor humano que debe de ser desarrollado. Pero no solo desarrollado para que ejecute procesos, sino para que sea capaz de crear y fortalecer estas estructuras y sistemas. Si yo hablara de mejora continua, lo voy a hacer después, la mejora continua es todo un sistema que no está necesariamente contemplada en los sistemas de gestión tipo ISO, ESO y aquello. Ahí se habla de aseguramiento de calidad, pero no del sistema de mejoramiento continuo. Y entonces, eso es lo que hace que no necesariamente las organizaciones nuevamente estén orientadas a su cliente interno, a su personal y, en consecuencia, al cliente externo. En segundo lugar, hoy la verdad es que ha evolucionado tanto esto que la mejora de la calidad está íntimamente relacionada con la mejora de los procesos que generan los productos y los servicios. Espero que eso quede claro, porque la definición de un proceso finalmente es el conjunto de actividades que se tienen que realizar para transformar algo que entra en algo que sale. solamente que hoy la verdad es que las cadenas de operación o lo que sería operations management, la gestión de la operación, ya va más allá de la pura empresa o de la fábrica. Y si es de servicios, igual, de una empresa que genera servicios. Sino que tenemos que estar viendo toda la cadena de suministro y es por eso que el tema de logística y las certificaciones de profesionales en materia también de supply chain, de cadena de suministro o de logística son hoy muy codiciadas, porque ya no es nada más ver desde ventas, diseño, desarrollo, ingeniería, producción, inventario, distribución como algo dentro de tu sistema. Sino que tienes que estar viendo, pues, al cliente, al cliente del cliente, al cliente del cliente del cliente, proveedores que tengas directos, proveedores de proveedores, proveedores de proveedores de proveedores. Y entonces estás hablando ya de multimodalidades, inclusive tanto para recibir insumo como para generar o distribuir tu producto. Entonces, hoy las empresas que son altamente competitivas tienen un control sobre sus procesos, pero no solamente los procesos internos, sino también los procesos sobre los que los interrelacionan con proveedores y con clientes. La industria automotriz es un muy claro ejemplo de esto. Es decir, quien tiene el control de los proveedores es la fábrica, es la ensambladora y tiene el control del Tier 1 y del Tier 2, inclusive, es decir, la manera en que deciden costos, calidades, pagos y condiciones. Hoy realmente hay cadenas muy, muy, muy bien administradas por el lado de proveeduría y por el lado de distribución también. Entonces, hoy hablar de este tema de calidad tiene que ver con proceso. Y cuando uno habla de proceso, esta lámina digo, no la voy a leer al 100%, pero es importante que todos ustedes como ingenieros entendamos que lo más importante hoy es el flujo continuo. Es decir, qué tanto de lo que entra sale. Y esto siempre ha existido. Le pueden decir calidad viene a la primera, pueden decir rendimiento, yield, pueden decir throughput, lo que quieran. Bueno, si quieren, díganle lean. Pero la verdad es que a final de cuentas, si la persona que está trabajando en un proceso no tiene la visibilidad de lo que va a pasar dos, tres, cuatro, cinco procesos adelante de él, entonces no tiene la visión para poder generar el flujo continuo. O sea, ¿de qué sirve nada más estar haciendo mejoras por separado, independientes en cada uno de los procesos, si lo que necesitamos es estirar y alinear lo que sería toda la cadena de producción? Y simplemente ustedes, si ya saben calcular el rendimiento, cuando es diferentes procesos, por ejemplo, si fueran diferentes etapas dentro de una fábrica o tuvieran que pasar por diferentes fábricas, aunque las fábricas tuvieran 90% de efectividad o de rendimiento, punto nueve, pero ustedes nada más multipliquen, si es que son cuatro procesos, punto nueve por punto nueve, por punto nueve, por punto nueve, y se van a dar cuenta que no les va a dar punto nueve. Es decir, el producto del rendimiento, cuando pasa por diferentes procesos, ya no es suficiente estar hablando de punto nueve o punto noventa y cinco, noventa y cinco por ciento. Es decir, nosotros necesitamos entender esto. No es nada más que yo hago bien mi trabajo en el paso uno, sino que yo necesito entender que aunque yo le eche ganas en el mío, necesito que a lo largo de todo el proceso yo pueda tener un alto rendimiento. Y esto implica un conocimiento estadístico, por eso es que en calidad total se les enseñan herramientas estadísticas, pueden ser medianas o altas, eso ya va a depender de cada especialidad, porque ni siquiera sabemos calcular la dispersión o la desviación estándar de un proceso de cuatro pasos. Así se los digo. El promedio es muy fácil, porque el promedio del primero es más el promedio del segundo, más el promedio del tercero, más el promedio del cuarto, pues te va a dar el promedio de los cuatro y así es como tomamos decisiones. Pero a ver, ¿cómo calculan la dispersión o la variación cuando las variaciones o desviaciones estándar son diferentes de cada uno de los cuatro procesos? Entonces, sí sacas el promedio al final de los cuatro, pero no sabes calcular el ancho de la dispersión. Y eso es un delito, en términos generales, que no lo sepa un supervisor de línea. Déjate del ingeniero o del gerente o de la jefatura o el analista de ingeniería industrial. Lo debería de entender también alguien que está supervisando una línea de producción o un supervisor de una tienda o de un almacén. En tercer lugar, la calidad hoy tiene que entenderse con un concepto altamente dinámico. Miren, hace 30 años se hablaba de que a lo mejor la tendencia era personalización de mercados, nichos o micronichos de mercado. Hoy lo vivimos. Hoy la verdad es que los productos, pues si bien se producen en masa, la verdad es que tenemos que ver a los clientes como personas. Y entonces hoy hay productos altamente customizados, como se dice, altamente diseñados para cada uno de los clientes. Hoy hay muchos productos que tú puedes pedir, pues ahora sí que a modo, como si fuera un sastre. Pero el tema de lo dinámico no solamente es una cuestión de que el cliente lo quieras ver como un micronicho de mercado, sino que una vez que el cliente prueba algo que le gusta, en México decimos lo que se hace costumbre se hace ley. Y entonces para la siguiente vez que te compra ya no es el mismo nivel de satisfacción y calidad de satisfacción al cliente. Entonces entre más contentos o más satisfechos están los clientes y los mercados, es un reto para las organizaciones seguir hablando de satisfacción del cliente. Porque a la siguiente vez van a necesitar cosas diferentes. Les voy a dar algunas perspectivas de esto. Si vemos nada más lo que era la jerarquía de necesidades de Maslow, que está del lado izquierdo, que bueno, esta se supone, ¿no? Que tiene que irse satisfaciendo en orden, de abajo para arriba. Pero existen otros estudios entre ellos, esto está adaptado por mí, pero de dos autores. Básicamente es la jerarquía de las necesidades del consumidor. Entonces cuando interactúas tú con tu teléfono celular o cuando interactúas con un equipo, con un dispositivo, con una universidad, con tu profe, con quien tú quieras, lo primero que tú buscas es satisfacer necesidades de seguridad, higiene y bienestar. Es decir, cuando uno tiene problemas de calidad muy básicos, pues la verdad es que la manera de vender es decir, es que yo lo compré y sí prendió el celular. Hoy es muy raro que te compres algo, un televisor, un celular, un dispositivo, etcétera, que cuando lo prendes no funciona. Se dan casos, pero no es como antes, como hace 30 años. Hoy la verdad es que el que quiera competir diciendo que mi producto es de calidad porque si lo prendes, prende. Digo, la verdad, este no es un diferenciador de mercado. Entonces lo básico es así. Por eso cuando explotan las pilas de los celulares o hay una serie de temas como estos, pues a todos nos espanta porque están regresando al nivel 1. Pero una vez que todas las empresas están compitiendo en este nivel 1, el siguiente nivel de competencia que sería el de diferenciación de mercado tiene que ver con las funciones que tiene el producto. Y aquí puede haber muchos ejemplos. Es decir, hoy la verdad creo que lo menos para lo que ustedes usan el teléfono es para usarlo como teléfono. Es decir, tiene muchas más funciones que lo que antes era un teléfono celular, hace 30 años, por ejemplo. Es decir, pues hoy inclusive por eso se llaman dispositivos móviles o teléfonos inteligentes, de lo cual le podríamos quitar la palabra teléfono. Pero inclusive en las bebidas, antes comprabas agua y hoy hay aguas vitaminadas y aguas con esto y buenas para la salud y con fibra y con una bola de cosas. Es decir, el mismo líquido hoy tiene otras funciones. Entonces el segundo nivel del consumidor cuando ya está satisfecho en el 1 es que está buscando funciones nuevas. Y una vez que todos te dan lo mismo, el diferenciador se da en lo que se llama utilizabilidad y usability en inglés. Es decir, es la interacción hombre-máquina o hombre-servicio. ¿Qué tan fácil es interactuar? Hoy la verdad es que nadie lee un manual para aprender una computadora. Es decir, es muy raro. Por eso cada quien sabe usar Excel como se le da la gana porque cada quien le va encontrando cosas nuevas. Pero en esencia, la utilizabilidad va en el caso de servicios, por ejemplo, en la facilidad para comprar, la facilidad para pagar, la facilidad para devolver. Los que les gustan ciertas marcas, como una manzanita, dirían que los procesos son más intuitivos, son más adecuados, son más inteligentes. Entonces eso es lo que tiene que ver con la interacción hombre o empresa-cliente. Y hoy se habla de un cuarto nivel de necesidades. Los japoneses llevan más de 40 años trabajando con esto que se llama ingeniería de emociones. Es decir, es cómo traducir necesidades afectivas y emocionales a parámetros de diseño, tanto de producto como de servicio. Pero ahorita se los pongo como un ejemplo en donde cuando un líder de una organización dice, yo sí voy a satisfacer a los clientes, pues lo primero que tiene que entender es esto, que el cliente no es fijo y las necesidades tampoco. Entonces tenemos que ir evolucionando. La mejora de la calidad de un producto o servicio, pues la verdad es que es muy importante y requiere de entender cuáles son las características que el cliente usa para evaluar nuestro producto o nuestro servicio. Eso es lo que la calidad siempre ha significado. O sea, yo le voy a dar un producto, un servicio a un cliente y él va a poder evaluar mi producto o mi servicio en base a características que tiene el producto. ¿Está bien? Y estas características van a servir para que el cliente evalúe si el producto le gusta, no le gusta, lo satisface o no lo satisface, o si tú cumpliste o no cumpliste. Y esto es lo que se llama la orientación al cliente. Y estoy enfatizando mucho la parte de calidad porque finalmente los sistemas de calidad, repito, están enfocados a los clientes. ¿Está bien? Porque se cree fielmente que la única manera de sobrevivir es teniendo mercado. Ahora, dentro de estas características, el modelo japonés siempre había agrupado las características de calidad en las siguientes, es decir, las características de un producto. Piensen ustedes en su teléfono celular, es decir, ¿cuáles son las características físicas que definen la calidad? Puede ser el tamaño de la pantalla, puede ser el color, pueden ser los sonidos, puede ser la brillantez, el contraste, etc. También están las características de costo, es decir, en México decimos, bueno, bonito y barato. O sea, que a ti te dé la percepción de que, pues, el precio es correcto. Luego está la disponibilidad y ahí entra todo desde que lo prometido que se cumple en términos de tiempo, que es nivel de servicio, pero también tiene que ver con la disponibilidad. ¿A mí de qué me sirve un producto muy bueno si no lo encuentro? Y hoy miren que con la pandemia hay un chorro de cosas que, pues, son muy buenas, pero no las encontramos, no las tenemos. Entonces, esto tiene que ver todo lo que tenga que ver con tiempo. Luego hay características de seguridad. Es decir, ¿para qué un producto es bueno, bonito, barato y lo encuentro, pero si te lo tomas, te mueres, pues, no sirve o te lastimas? Entonces, ve a su teléfono celular y tú ustedes van a poder ver características físicas, características de costo, tiempos de entrega, tiempos de servicio, disponibilidad cuando lo necesitas, todo lo que tenga que ver con seguridad de higiene. Reitero, cuando se inflaban las pilas, pues, es un tema de seguridad. Obviamente, influye mucho una característica que tiene que ver, en México decimos que está hecho con amor. Si está bien hecho, digo, si está hecho con amor, está bien hecho. Entonces, tú no puedes pensar que una empresa donde hay accidentes y donde hay problemas laborales, los productos que van a salir son productos de calidad. Es decir, entra el factor humano muy fuerte. Y, evidentemente, ¿cuáles son las características del servicio? Es decir, ¿qué servicio te dieron? Cuando te vendieron el celular, cuando lo tienes que mandar a mantenimiento, que sería otra característica, ¿verdad? Si tiene garantía, si tiene protección, etcétera. Y también cuestiones de medio ambiente, que hoy son muy importantes, porque los productos serán muy buenos, pero si dañan al entorno, pues, no necesariamente tienen una alta calificación en la satisfacción del cliente. Entonces, por eso es que hoy, y regresando a lo básico, pues, es muy importante entender lo que era el modelo Kano, o lo que es el modelo del doctor Noriaki Kano. Él es el tercer discípulo en línea del doctor Kaoru Ishikawa. ¿Está bien? Entonces, todo está vivo. Y él, pues, básicamente habla de algo muy sencillo. Dice, bueno, es que hay características que se llaman características unidimensionales. Pueden ser de las que vimos hace rato. Calidad, costo, tiempo, etcétera. Pero si tú dices, bueno, es que la calidad es unidimensional. En el tiempo en que una pantalla más grande del teléfono era importante para ti, pues, evidentemente, entre más grande es la pantalla, entre más cumples, mayor satisfacción te da. De hecho, si tú ahorita ves una BlackBerry con una pantallita así chiquitita de 2 pulgadas por 3 o 4 pulgadas, la verdad es que no se te hace un teléfono atractivo. ¿Está bien? Estaría muy difícil de estar chateando en una pantallita tan chiquita, pero así se hacía. Así se hacía hace apenas algunos años. Estas se llaman características unidimensionales. Sin embargo, el Dr. Cano dice, bueno, pues, esto está muy bien, sobre todo cuando es la primera vez que interactúas con alguien. Pero la verdad es que existen otras características que tú tienes que ver, que son, se llaman, de calidad inversa. Calidad inversa quiere decir que entre más las cumples o entre más las tiene tu producto, más amolado está el cliente, o sea, más insatisfecho está. Es cuando a ti te contestan, así es el procedimiento. Y tú dices, bueno, pero entiéndeme, o sea, yo entiendo que el procedimiento así es, pero yo lo necesito ahorita, yo lo quisiera devolver, ¿cómo le hago para enviártelo? Y todos te contestan como si estuvieran hace 30 años y entonces las cosas no funcionan. Son características inversas. Existen las que se llaman características obligatorias. Y estas obligatorias quiere decir que si no las cumples, si te vas a la izquierda, el cliente está enojado. Pero por más que las cumplas, la única respuesta que vas a obtener del mercado es, es tu trabajo. ¿Está bien? Si en esta conferencia de hoy ustedes dijeran, es que cumplimos porque empezamos a tiempo, pues yo creo que la mayoría de los asistentes no estarían altamente felices. Lo único que dirían es, pues así es, ¿no? Si hay que empezar a tiempo. Entonces, estas características son las que tienes que cumplir a chaleco, pero no esperes una alta satisfacción del cliente porque son cosas que el cliente ya espera. Y miren que estoy haciendo un repaso de todo esto porque lo hemos perdido en los últimos 10, 20 años. Es decir, se ha perdido la esencia de los sistemas de calidad en México. Es decir, estamos más preocupados por la productividad, por la reducción de costos, por el beneficio de otros intereses y se nos ha olvidado esta parte. Está entonces un conjunto de características que el Dr. Cano en este modelo dice que son características de encantamiento. Las características de encantamiento son aquellas que entre más las cumples, el cliente está mucho más contento. Y que si no las cumplieras por alguna razón, el cliente ni cuenta se da. A la corte dice, ni modo. ¿Está bien? Si tú dijeras, oye, es que la verdad es que mi teléfono solamente tiene 200 alarmas y timbres, ¿no? De los cuales acabamos de descubrir que 3 de las alarmas no funcionan. ¿Tú qué le dirías? Pues, ni modo. Pero en el momento en que descubres que tu teléfono no solamente tiene 200 alarmas, sino que tiene baila, canta, tiene alto rendimiento en la batería, se puede conectar a alta velocidad y demás, estás hiper contento. El tema de estas que se llaman características de encantamiento, el tema es que una vez que el cliente las prueba, ¿qué creen que pasa? Una vez que llegas a tiempo, empiezas a tiempo y haces todas las cosas con disciplina, pues el cliente ya espera que tú seas así. Entonces, se convierten estas de encantamiento en características obligatorias. Entonces, solamente puedes espantar al cliente para bien la primera vez, porque la segunda ya lo espera. Y más en México, que como decimos, que lo que se hace costumbre, se hace ley, ¿no? Y luego hay unas características que, de hecho, yo debería de haberlas explicado primero, pero se llaman características de calidad indiferente. Y estas características de calidad indiferente, lo único que quieren decir, es que a lo mejor no era el momento. Son características que, por más que tú le metas al producto, a lo mejor el cliente ni cuenta se da. Es decir, no está dispuesto a pagar por ellas. Entonces, son características que tú podrías malinterpretar como que no sirven porque nadie las compra, pero más bien a lo mejor no era el momento de incluirlas y el cliente no está dispuesto a pagar por ellas. Evidentemente, estas de calidad indiferente, eventualmente, lo primero es que se vuelvan calidad de encantamiento, después se vuelvan calidad unidimensional y después calidad obligatoria. Este tipo de discusiones hoy no se están haciendo en las organizaciones. Es decir, básicamente están más preocupados por temas de marketing y por temas de desarrollo de nuevos productos, pero se nos ha olvidado la esencia de la calidad. En cuarto lugar, la calidad, y eso es importante que ustedes lo ubiquen, es que la calidad es sistémica. Eso quiere decir que la calidad no se va a obtener si optimizan los procesos por separado. Lo que ustedes tienen que hacer es optimizar las interacciones entre las partes, entre los procesos y entre los recursos. Este es uno de los errores más burros que hay hoy todavía en muchos lugares, donde nos siguen enseñando que para tener un sistema óptimo, lo que nosotros necesitamos es optimizar las partes. Todavía hay personas que creen que si yo tengo al mejor gerente 1, al gerente 2, gerente 3 y gerente 4, 5, si yo los junto, yo ya voy a tener la empresa perfecta. Y eso es falso, porque si entre los 5 gerentes no interactúan bien, cada quien hace las cosas como se le da la gana, y entonces el sistema no se optimiza. Estas mismas 4 piezas que ustedes están viendo del lado derecho, yo las puedo optimizar, pero si las optimizo por separado, no se comunican, no interactúan. Es decir, no hay una interacción hacia un fin común. Si ustedes se fijan en esta imagen, son las mismas piezas. La única diferencia es que sí interactúan. Y ustedes pueden ver una ilusión óptica donde ven un cuadro y un rombo. Entonces, lo que nos interesa hoy, como ingenieros industriales sobre todo, es poder ser unos grandes articuladores dentro de las organizaciones, que nos permitan a nosotros optimizar las relaciones e interacciones que hay entre los diferentes recursos. Y no estoy hablando solamente de la gerencia de ventas, con la gerencia de compras, con la gerencia de administración, con la gerencia de recursos humanos. Estoy hablando que tengas tú que articular entre lo que es la fábrica, el centro de distribución, las rutas de distribución, los problemas con los agentes aduanales y todos. Es decir, necesitamos nosotros ser unos grandes articuladores en un pensamiento sistémico. Ya no es el momento de estar diciendo que porque yo tengo más personas, tengo más poder y cosas así. Y miren esta imagen, hay bola grande y bola chiquita. Unos tienen más recursos y otros tienen menos, pero si están en la posición correcta, interactuando correctamente, entonces vamos a tener un sistema cada vez más óptimo. Y es por eso que cuando uno está hablando de Lean y entiende que Lean no es nada más aprenderse las herramientas, por favor, sino que lo importante de la filosofía de Lean es cómo logro el flujo continuo, que ya lo platiqué. Y es por eso que entran diferentes conceptos como los que ustedes pueden leer ahí y el mejor ejemplo es el de los PITS y lo pone todo mundo. Pero lo más importante de estas imágenes de los PITS es que todos están interactuando de manera correcta para un fin único y común. Y ellos entonces pueden hacer hoy cambios de PITS de menos de 5 segundos. La verdad es que es una proeza lo que se está haciendo ahí en materia de flujo continuo porque es el tiempo que pasa entre que llegas a los PITS y sales nuevamente para la carrera. Si tantito te atarantas en esto, la verdad es que te conviertes en un trending topic. ¿Está bien? Vas a aparecer en todos los videos ahí cuando te apachurra el coche. En quinto lugar, es muy importante entender nuevamente que la calidad es un proceso social emergente. Esto quiere decir que nosotros cuando hablamos de un sistema de calidad lo que tenemos que entender perfectamente, perfectamente, ¿está bien? Es que necesitamos entender que deben de participar personas. Y en ese sentido, ¿verdad? Vamos a verlo así. ¿Cómo son los procesos sociales? Y los procesos sociales se ven así. Al principio, si ustedes inclusive lo han hecho, pues van a tener sus ideas, pero nadie te hace caso. Son muy poquitos los que se suman a estos procesos de cambio. Cuando tienes que involucrar a muchas personas, ¿está bien? Una vez que vas involucrando a muchas más personas, de lo que te empiezas a dar cuenta es básicamente de lo siguiente. Que empiezas a ver más personas que se empiezan a involucrar contigo. Es decir, que empiezan a sumarse. Esta fase 2 de proceso social emergente es la más peligrosa porque es donde la gente que te dijo que sí al principio se empieza a dar cuenta que tiene que trabajar un poquito más o que le estás pisando la cola. Entonces, en esta fase es donde normalmente los procesos de cambio se mueren porque el mismo enemigo está dentro de casa. Pero una vez que logras liberar esto, y se recomienda que sean menos de 6 meses, entonces entras ya a una fase de crecimiento exponencial. Y estoy hablando de un proceso de calidad. Puede ser sistema de gestión, puede ser un sistema de calidad total, puede ser LIN, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser TPM. Pero a final de cuentas, el chiste es llegar a la fase 4, que es una fase en donde ya todos están mucho más estables. Y aquí entonces está uno listo para arrancar una siguiente etapa. Más o menos así es como se comporta este rollo de la calidad. Muy bien. En sexto lugar, la calidad es un proceso de cambio. Y entonces aquí lo que necesitamos es siempre tener muy clara la visión. Espero que ustedes tengan eso muy en mente. ¿Está bien? Necesitamos nosotros tener ese liderazgo en la organización que nos diga para dónde queremos ir. Y te pueden equivocar. Pero lo más importante es tener esa visión. Y ahí entran los modelos de planeación estratégica. Estos no son modelos de calidad, son modelos de planeación. Por eso el ingeniero industrial dentro de sus áreas de conocimiento debe e incluye o debería de incluir el tema de planeación. Planeación, planeación estratégica, planeación sectorial, etcétera. Que creo que son temas muy relevantes en este México de hoy, ¿no? O en el mundo de hoy. Entonces, bueno, cuando uno habla de calidad total, pues rápidamente les voy a decir, pues uno tiene que hablar de calidad, de control y de totalidad. Entonces, muy rápidamente. Yo creo que ustedes conocen qué es esto. Esto es muy fácil, ¿no? No necesito explicarles la cadena cliente-provedor. Pero lo que no hacemos cuando hacemos un análisis de este tipo es que entender que es sistémico y por lo tanto hay expansiones. Entonces, esta es la cadena básica. Y lo que nosotros tenemos que entender cuando decimos que voy a satisfacer al cliente es que al menos tengo que saber quién es el cliente del cliente o el proveedor del producto. Pero, pues, para hacerles el cuento más cortito, la verdad es que el tema clave cuando uno habla de calidad es que tiene que entender que hay expansiones. Entonces, cuando uno habla de la satisfacción del cliente usuario que normalmente está hasta el último eslabón, que sería la segunda o tercera expansión, la verdad es que no tenemos correctamente articuladas las interacciones en las diferentes niveles de los clientes. Es decir, mi fuerza de ventas de mayoreo no está bien, no interactúa bien con la fuerza de ventas de menudeo y no está bien con la parte, digamos, ya del usuario. O tú, como empresa, desafortunadamente, solo ves al cliente al que le vendes, pero nunca conoces al cliente que lo usa. Y eso, pues, es delicado. Y es por eso que hay diferentes definiciones hoy de cliente. La verdad es que siempre las ha habido, pero nos han vendido que nomás hay cliente interno y cliente externo. Pero dentro del cliente externo hay expansiones y nosotros necesitamos entenderlos muy bien. ¿Está bien? Y lo importante son esas interacciones. De veras, ustedes se espantarán o se espantan si ya están laborando de las desarticulaciones sistémicas que hay en las diferentes expansiones de este modelo. Ni modo, así es. Tenemos que mejorarlo. La calidad, finalmente, también es un modelo recursivo. Nuevamente, regreso a la cadena CIPOC. ¿Cuántos estudios y cuántas cosas hacemos para entender que no es nada más mapear el procesote, sino también el proceso local? Y luego, ¿tú qué haces? Finalmente, es la misma cadena, solamente, que está representada a diferentes niveles. Podemos ver de esta otra manera. Es decir, está el CIPOC, o la cadena cliente-provedor, genérica, pero internamente hay diferentes cadenas. Y eso, a mí me parece que es relevante. Yo creo que no hemos sabido todavía entender esa parte muy bien. De hecho, en México seguimos diciendo que todo aquel que recibe algo mío es mi cliente, y todo aquel del quien recibo algo es mi proveedor. Y hoy, lo voy a dejar así, es falso. No es cierto, tú en un restaurante siempre eres el cliente independientemente de que pagues o independientemente de que pidas el platillo que deseas. El hecho de que le pidas al mesero lo que quieres, no te convierte en proveedor del mesero. Refuerza tu posición de cliente. Y mientras no entendamos esto que acabo de decir, todo esto que he dicho de procesos no sirve, porque necesitamos en el modelo de calidad, porque tenemos que orientarnos al cliente. En el pensamiento de calidad total está la siguiente palabrita que es control. Y entonces, pues hay que entender más que dónde está el promedio. Yo los invito, inges y compañeros y todos, colegas, que la verdad tenemos que hablar más de variación, más que hablar solamente de promedios. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de las dos líneas rojas es más larga? ¿La de arriba, la A o la B? ¿Cuál de las dos líneas es más larga? Si yo hiciera ahorita una votación, pero no la voy a hacer, la mayoría me va a decir que son iguales. Y me va a decir que son iguales porque saben que es una ilusión óptica y entonces, como es una ilusión óptica, son iguales. Si ustedes van a tomar ese tipo de decisiones en sus empresas o en sus instituciones, están, como se dice en japonés, bien jodidos. La respuesta para saber si estas dos líneas son iguales o no es hay que medirlas. Y hay que encontrar un instrumento de medición que esté calibrado, que nos permita tomar estas decisiones. A mí y a cualquier persona que tenga que estar en esa parte del proceso. Entonces, no pueden tomar decisiones por el método nada más así del burro flautista, que se sigue tomando muchas. Entonces, necesitamos nosotros, en el pensamiento de control, y por eso hay que aprender estadística, tenemos que entender que hay diferentes tipos de problemas. Pero México, somos muy chistosos. En el examen te preguntan la diferencia entre preciso y exacto. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer cuando un proceso está descalibrado? Uno. ¿Qué tienes que hacer cuando un proceso está disperso? Dos. ¿O qué tienes que hacer cuando un proceso está como el tres, en donde el proceso es una chulada y solo tienes dos disparos, pues, ahí extraordinarios por afuera? ¿Qué tendrías que hacer, Inge, para que esas cosas funcionen? Y eso no nos lo enseñan. Y es un tema de variables. Entonces, necesitamos primero entender cuál es la dispersión de un proceso, ver cuál es el patrón, en este caso agrupado en tres tipos de patrones. El primero se llama desviación, el segundo se llama variación, y el tercero se llama normalidad. Así de sencillo, rápido, se los explico. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un proceso descentrado, descalibrado? Miren, así muy rápido. Tú, para controlar un proceso, ya tienes una serie de variables, puntos de control críticos, puntos de medición, que estás tomando. Entonces, ¿qué decir que ya tienes un conjunto de variables? Esas variables son suficientes para recalibrar el proceso. Pero cuando tienes un problema de variación, que es el segundo, no es suficiente con las variables que hoy controlas. Tienes que ir a buscar más variables que están en el proceso y medir más cosas que las que hoy mides. Eso hace una diferencia muy importante en el análisis de causa raíz, porque en el caso uno, la pregunta sería, ¿por qué en las variables que hoy controlo algo hay que optimizarlas? Y en el diagrama de pescado de la segunda, lo que tendrías que estarte preguntando es, ¿cuáles son los otros fenómenos que existen que yo no estoy midiendo? No entender esta diferencia entre el uno y el dos es todo en el pensamiento de control. Y en el tercero, verdaderamente es penoso que porque sucedan cosas como estas, haya personas que lo que quieran es mejorar el proceso. No sean burros, lo que hay que hacer es decirle a todos que el proceso está muy bien y no lo toquen. Lo que hay que hacer es investigar qué pasó en estos dos disparos. Y eso sí hace la diferencia en un determinado proceso. Estamos más peleados por entender las diferencias entre el ciclo de PDCA y el ciclo de Standardization, Standardize, Do, Check, Action, Estandarización. Pero no hemos entendido qué es. Primero, el ciclo que se llama Estandarización, Ejecución, Verificación y Acción, es un proceso que de hecho se acerca más a uno de una persona que se llamó Shuhart, que fue el que inventó los gráficos de control. Pero básicamente este es un enfoque de rutina diaria. Es decir, tienes que tener bien los estándares de operación, la gente tiene que ejecutar los estándares de operación, verificas y después actúas en consecuencia. El ciclo de PDCA, mal llamado ciclo de Deming, porque en realidad eso se llama ciclo de control, porque se parece más al ciclo administrativo en administración de empresas, no es el ciclo de Deming. Y bueno, para los que le quieran seguir llamando, pues está bien, pero no se debe llamar ciclo de Deming. Se llama ciclo de PDCA. El ciclo de Deming es otro. ¿Está bien? Es un ciclo que más tiene que ver con desarrollo de nuevos productos hasta su ejecución. Y en ese sentido, ¿cuál es la relación entre estos dos ciclos? Lo primerito que nosotros tenemos que asegurar es la consistencia de un proceso, los estándares de operación. Pero si por alguna razón, ni cumpliendo con los estándares de operación, tengo un problema, entonces ya tengo que ejecutar una mejora. Y una vez que ejecuto la mejora, entonces la vuelvo a estandarizar y esa estandarización se regresa al ciclo de estandarizas, de rutina diaria. Entonces, entender esto es toda la clave para que ustedes también entiendan todas las herramientas que nos enseñan, porque esa es la diferencia también entre Kaizen e innovación. Tenemos que aprender a hablar con evidencias. Y yo creo que eso lo tenemos que retomar. Tenemos que retomar dentro de la ingeniería industrial para tener un buen nivel de calidad total, pues que tenemos que aprender, que tenemos que ir al lugar de los hechos. Hoy, la verdad, muchísimas de las cosas se pueden hacer con la computadora, se pueden hacer por internet y todo, pero tenemos que regresar al lugar de los hechos. Y eso implica vivir las cosas. ¿Cuántas personas de marketing conocemos que nunca han vendido ni siquiera un cepillo de esa empresa? Entonces, ¿cómo haces análisis de marketing si no entiendes ni siquiera los procesos y los productos que tú generas? Es terrible. ¿Y cuántas personas, inclusive, han estado en desarrollo de nuevo producto que nunca se han parado en la fábrica para entender qué fabrica? Pues sí son muy innovadores, pero la verdad es que hay que entender también las restricciones que tiene la producción. Por eso es importante esto. Lleva a una regla, digo, no la voy a explicar a fondo, pero es la regla de Genba, Genbutsu, Genjitsu. Entonces, ir al lugar de los hechos, ver la evidencia, entender el problema. Y eso, entonces, nos lleva a cosas que ustedes seguramente les han enseñado que tienen que ver con cómo traducir la realidad a datos. Pueden ser datos numéricos, datos descriptivos, fotografías, videos, comentarios. Y, bueno, hoy tenemos algoritmos que, inclusive, hacen análisis de verbalizaciones, de narrativas, ¿no? Como las de Google. Pero, entonces, tenemos que nosotros entender que hay diferentes tipos de herramientas. Las herramientas que son para manejar datos numéricos y las herramientas que son para datos no numéricos. Fotos, datos descriptivos, opiniones, lluvias de ideas y demás. Yo no le dedico mucho tiempo a esto, pero es importante que sepan que se necesita crecer en dos tipos de herramientas para controlar los factores que nos generan la variación. Están las siete herramientas básicas. Yo espero que ustedes ya las conozcan. Y si no, échenle ganas. Pero es importante que las conozcan, las dominen. No por ustedes, porque ustedes van a decir, yo soy ingeniero. No, sino porque ustedes van a tener que enseñárselas al resto del personal de las organizaciones donde ustedes laboren. O sea, las herramientas deben de ser conocidas por todo el personal, incluyendo al director general. Estas son las siete herramientas básicas que seguramente por ahí les están sonando. Pero también existen otras siete nuevas herramientas que se manejan todas definidas por japoneses entre los 70s y los 80s. Y estas siete nuevas herramientas son para datos administrativos. Es decir, es más para manejar datos que no son numéricos. ¿Ok? Lluvias de ideas, variables categóricas, entre otros. Entonces, ese es el pensamiento, vamos a decirlo así, de control. Tenemos que saber todas estas herramientas. Cuando hablamos de calidad total, entra un subsistema muy importante que es el subsistema de mejora. Yo, la verdad, me considero uno de los apóstoles que ha promovido esto en México por más de 30 años. Y la verdad es que tenemos que hacer las cosas bien. Pero hay dos formas de esto. Y yo nada más quisiera dejar sobre la mesa lo siguiente. Muchos, y sobre todo en Estados Unidos, dicen que Kaizen son problemas chiquitos y que innovación son problemas grandes. Entonces, por favor, eso es una gran mentira. Mentira, o sea, no es una cuestión de tamaño. Es una cuestión de enfoque. Entonces, las mejoras que se hacen a través de Kaizen son mejoras, ¿verdad? Muy asociadas a este ciclo. Les voy a enseñar otro. Pero que son cosas que están asociadas al tema de solución de problemas. Es decir, tenemos primero que encontrar la causa del problema. Como dice aquí, analizar las causas. Si les han enseñado de Mike, pues es lo mismo. No más que el de Mike en lugar de ocho pasos tiene cinco, pero es lo mismo. Al final es el método de solución de problemas. Entonces, pasar del ciclo de SDSA, de estandarización o de rutina diaria, a una mejora tipo Kaizen, lo que implica es definir el problema, encontrar la causa, eventualmente, es encontrar la solución. Y todas esas soluciones, bajo el ciclo de PDSA, entonces tú las puedes regresar al estándar otra vez de operación. Ese es básicamente el enfoque uno. Y se utiliza mucho el método de solución de problemas. Ruta de calidad. Y los que usan de Mike, pues sería de Mike. Ahí no hay mayor cosa que explicarles a ustedes que seguramente lo conocen. ¿Está bien? Pero existe otro enfoque, académicamente hablando, válido, que tiene que ver con otro ciclo y enfoque. Y este enfoque se llama el enfoque de diseño. Y el enfoque de diseño no busca, el enfoque de diseño no busca las causas raíz. Lo que busca es cómo paso de donde estoy a un estado idealizado, a un estado deseado viable, a un estado que estoy diseñando, arquitecturizando como algo nuevo. Entonces, lo que es project management, lo que es gestión de proyectos, por ejemplo, que ustedes tienen programas muy activos ahí en educación continua para project management, en la Universidad de la Salle. Lo que tú quieres hacer es pasar de dónde estás a un estado mejorado. Sacar un producto de cómo está a un producto totalmente diferente. Es decir, se asocia mucho a la palabra de medición. Pero los dos enfoques son válidos. Es decir, se puede mejorar de dos maneras. O resolviendo problemas o generando nuevos diseños. ¿Está bien? El reto de diseño es cómo haces realidad tu sueño. Entonces, pues me permití al ciclo de PDCA ponerle una etapa antes que es imagínatelo. Y los que saben de San King y ya están metidos en todo esto, pues es eso. Básicamente no es corregir lo que ya tienes, sino es definir algo nuevo, algo viable y entonces cómo le hago para pasar de dónde estás a dónde quieres estar. Y esta es toda la diferencia entre mejoras tipo solución de problemas tipo Kaizen y las que se llaman mejoras, digamos, no así de innovación o las mejoras de Kakushin. Pero no tienen que ver con el tamaño porque hay Kaizencitos y hay Kaizenzotes. Y también hay Innovacioncitas y también hay Innovacionzotas. Y obviamente tienen sus propias características en términos de riesgo, tiempo, recursos y demás, ¿no? Pero finalmente son los dos caminos que tenemos para poder hacer mejoras. Básicamente, es decir, no hay más que esas dos grandes teorías y grandes explicaciones para poder generar cambio. ¿Está bien? Y esto entonces nos ayuda muchísimo para no decir es que mejor hay que hacer innovación porque la mejora ya no sirve. No, las dos son mejoras porque vas a cambiar de un estado a otro y no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el enfoque y eso va a definir las herramientas. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver perfectamente que de una rutina diaria que está del lado izquierdo, yo puedo estar o mejorando las cosas desde el punto de vista de solución de problemas o desviaciones y la segunda a través de innovación. Entonces, muy importante hoy. Después de tantos años, hoy podemos decirles que esto es lo que fortalece los sistemas de calidad. Y finalmente, bueno, la palabra totalidad que yo creo que vale mucho la pena que la toquemos porque es calidad total, ¿no? Y en esto de calidad total, pues lo que es muy importante es entender esto. Es decir, se necesita ver que todos participen, es decir, todos tienen que estar dentro del mismitito sistema, todos, 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 todos. Es decir, no podemos hablar de que solo participen unos y no otros. Es decir, ya la calidad dejó de ser de un proceso, de un departamento, de un área y demás. Yo creo que esto es parte del pensamiento de totalidad. A mí en lo particular lo que me gusta y me apasiona es cómo lograr que todo mundo participe, es decir, la participación de todo el personal, muy el enfoque del doctor Kaori Chicago, ¿no? Pero, este, pero también es importante y los que están en sistemas de gestión como hizo eso y demás, lo saben, es decir, cómo ha cambiado la norma desde 1994 a la fecha. Antes podías certificar un proceso, hoy tienes que certificar toda la organización, es decir, hay enfoques de totalidad mayores. Y yo creo que dentro de esta totalidad pues es importante recalcar que es muy importante y cada día es más complicado porque en la globalización pues tienes que meter controles, sistemas, procesos, habilidades y demás dentro de los grandes sistemas de gestión, ¿está bien? Este tipo ISO o TS o Food Safety, los que ustedes quieran, todos ya hoy se rigen por estándares internacionales. Entonces, hay un reto ahí bien importante. Yo, lo que les puedo decir es que hay una gran diferencia entre empresas que se dedican a hacer disque calidad o cultura de calidad porque hacen proyectos, pero son empresas que tienen mil personas y al año hacen 40 proyectos, mil personas y solo hacen 40 proyectos con Lean o con Six Sigma o con lo que ustedes quieran. Pero si tienes mil personas, ¿cuál es la diferencia de cultura de mejora en una empresa que también tiene mil personas pero que el promedio de mejoras en México y de ciertas empresas es de uno a tres mejoras por persona por mes? Eso quiere decir que una empresa de mil personas por mes estará haciendo entre mil y tres mil mejoras, chiquita, mediana y grande. ¿Cuál es la diferencia? La cultura y el sistema de mejora. No es nada más estar haciendo puras campañas, concursos y hacer tres o cuatro equipos por planta para que te resuelvan y te ahorren dos millones de pesos. Porque si tú capacitas a mil personas, vas a tener dos, tres, mil mejoras. Las empresas de clase mundial en otras partes del mundo están haciendo más de diez mejoras por persona por mes y se puede hacer en México. Lo estamos logrando con muchas organizaciones pero tenemos que entender que no es lo mismo estar haciendo puros proyectos que tener realmente un sistema consolidado de mejora contigo que incluya el enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. La verdad es que cuando uno es jefe y hay que tener cuidado cuando uno se va haciendo jefe es que va pensando que las cosas se resuelven con proyectos. Pero la verdad es que las organizaciones son así. Va a llegar un punto en que los que ya no saben hacer con tanto proyecto porque el día no más tiene diez horas para trabajar o más menos es que no has involucrado al 80% del personal y entonces te saturas de proyectos y es por eso que las empresas hacen solo 10 o 20 o 40 proyectos al año porque los acaban haciendo los de arriba y los de en medio. No han logrado involucrar al 80% del personal operativo y no lo han logrado porque han confundido equipos de mejora con círculos de estudio es decir cómo lograr que las personas puedan estudiar dentro de la organización temas que le interesa la organización para cumplir con su matriz de competencias y en ese sentido empezar a mejorar su propio entorno que sería la definición de los círculos de control de calidad que nacieron en 1960. es muy importante 1962 es muy importante esta parte esto entonces para ir ya cerrando nos va llevando al por qué hoy la calidad total sigue siendo relevante y sigue siendo pertinente para todas nuestras organizaciones no es por el título de calidad total es el llámenle como quieran si quieren llámenle te quiero mucho no pasa nada total quality management no importa ¿está bien? la verdad es que lo que tenemos que entender es que tenemos que fortalecer diferentes subsistemas dentro de nuestra organización dentro de estos algunos de estos sistemas son los que ustedes pueden ver en esta lámina es decir tenemos que fortalecer el liderazgo la planeación desde la planeación estratégica hasta cómo despliegas la planeación con métodos como hoshing puedes usar balance scorecard puedes utilizar otro tipo de modelos despliegue de métricos y demás hay muchos pero finalmente cómo tienes este subsistema de planeación subsistema de educación y desarrollo subsistema de involucramiento y participación del personal todo lo que tiene que ver con quality assurance quality control el día a día el SDCA SDCA el subsistema de mejora que a su vez tiene como 6 componentes que hay que fortalecer tu sistema de reconocimiento y ahí es donde entran todos los DRH que nos ayudan los recursos humanos desarrollo de proveedores sobre todo en cadena de suministro cliente mercado a 3 expansiones y todo el sistema de información que hoy es verdaderamente muy importante la parte tecnológica de TICS y tecnología de información y comunicación entonces bueno por eso es que los modelos hoy tendríamos que verlos tal vez les voy a enseñar dos formas de verlo pero verlo con pilares entonces tiene que haber principios muy claros por parte de la alta dirección de lo que la empresa quiere buscar en términos de calidad total yo propongo algunos que ustedes ven allí ¿está bien? algunos que tienen que ver con el enfoque al cliente el modelo Canon el siguiente proceso es mi cliente que son cosas que se hablaban ya desde los 90 pero que tenemos que volver a retomar tenemos que saber separar principios de métodos una cosa es que te sepas las herramientas de Lean y otra cosa es que sepas hacer mejora continua son dos cosas diferentes también hay que entender que hay diferentes modelos y medios organizacionales es decir hay que saber separar lo que son equipos supply chain management hoshing candy y otros modelos que bienvenidos todos los modelos a nuestra organización y luego tener muy clara la matriz de competencias y habilidades de todo nuestro personal es decir qué tipo de herramientas y conceptos y competencias vas a desarrollar entonces pues se vuelve ya como una cosa que si la mezclas con los modelos que ya tienes en tu empresa la mezclas con otros modelos que hayas implantado con otros sistemas vamos no hay no hay pérdida todo puede funcionar este modelo entonces lo que busca a final de cuentas es sostenibilidad y desarrollo de la organización rentabilidad cuidado del medio ambiente sustentabilidad lo que ustedes quieran pero los modelos de calidad si están enfocados a satisfacer al cliente y a desarrollar a las personas esto es muy importante no es igual que otros modelos que todos son válidos dependiendo de lo que le duela a la empresa y entonces como ya les mencionamos pues están los principios los métodos son los modelos y las competencias que es lo que se conoce como la parte digamos de los pilares de un modelo de calidad total hoy lo que se tiene que entender es que estos pilares que aquí los vemos así todos muy lineales muy de arriba para abajo la verdad es que los deberíamos de ver de manera matricial y entonces de manera matricial porque se ven más fáciles para poderlos aterrizar tendríamos que poner principios y directrices del lado izquierdo en color azul y los despliegues de los que tendríamos que hacer es métodos y medios y luego métodos y herramientas ¿está bien? y entonces si nosotros logramos entender qué es y cómo traducir lo que la empresa quiere a diferentes modelos que vamos a usar y a diferentes métodos y herramientas pues entonces vamos a poder entender qué tecnologías qué sistemas de organización y qué sistemas de información vamos a poder construir esa es una opinión para mí es muy importante el poder entender conceptualizar esta estrategia dentro de cada organización cada organización va a tener un despliegue y una estrategia diferente pero al menos los componentes ya no son tan lineales como en los diagramas de árbol que vimos hace rato sino más desde el punto de vista más matricial y lo que ustedes van a ver aquí abajo es cambiando un poquito la tónica si se fijan aquí dice los métodos y herramientas entonces hay muchas herramientas hay muchas hay decenas de herramientas estadísticas y es las que quieren pero para qué te vuelves especialista en las herramientas si no es parte de la estrategia de la organización entonces lo que acaba pasando es que te vuelves experto en ciertas piedras y nada más andas buscando a ver qué sapo matas cuando es al revés es depende del sapo es la piedra entonces las organizaciones tienen un reto muy importante de dejar de llevarse por las modas las herramientas generar expertos y especialistas internos en puras herramientas lo que necesitamos es entender el por qué necesitamos generar los cambios en términos repito de directrices de modelos y de habilidades y esto nos va a llevar a tener una mejor visión y una mejor estrategia en este negocio por lo menos digo es una visión muy personal en síntesis ¿dónde deberíamos de empezar hoy en el año 2021 o donde estemos en las organizaciones? en mi opinión muy particular tenemos que nosotros empezar por retomar algunos principios yo aunque tenga la cara de japonés la verdad es que no soy japonés yo soy mexicano pero sí hay cosas que tenemos que reforzar y uno en primer lugar es retomando el enfoque japonés uno seguridad primero no es calidad primero es seguridad primero porque si la gente se está lastimando no funciona esto dos enfoque al cliente tres responsabilidad y liderazgo de la alta dirección participación de todos todos los días aunque te tardes 10 años en lograrlo 20 años pero hay que hacerlo y retomar el tema de los círculos de calidad como círculos de estudio no como equipos de mejora y así tener el éxito que tienen las organizaciones sobre todo asiáticas en el mundo uno entendimiento de la calidad ya creo que hoy repasamos muchas de estas cosas pero hay que volver a repasar qué diablos es calidad no control de calidad qué es calidad y cuál es la estrategia de calidad que pretende la organización dos asegurar los procesos críticos para la calidad y eso implica tener muy buenos estándares de operación muy buena ejecución y muy buen monitoreo y en eventualmente bueno pues tener los sistemas de seguimiento que serían SDCA rutina diaria PDCA para mejora tipo Kaizen y PDCA para mejoras con enfoque de diseño y ahí ustedes pueden agrupar reingenierías pueden agrupar diseño de los productos lo del PMI pueden agrupar la parte de reingeniería de project management de design thinking de modelos de innovation hub innovación abierta todo entra ya en estas que están por aquí abajito en las del enfoque de diseño tres tenemos que tener la madurez de documentar las veces que las cosas salen mal porque nos encanta nada más tomar datos de cuando nos sale bien porque si la verdad tenemos estructuras altamente punitivas es decir el que la hace la paga pero si quieres tener calidad total tienes que documentar las veces en que te equivocas no salen bien las cosas aceptar que hay multas quejas reclamos insatisfacciones tenemos que tener una cultura de registro pero no solamente de lo que sale bien sino también de lo que sale mal porque en la en el futuro en una organización es que ya no tengas problemas entonces lo que tienes que entrar es al enfoque de riesgo de análisis de riesgo de eventos potenciales para mitigar la probabilidad de ocurrencia y o mitigar la severidad en caso de que impacte entonces pues todo eso tiene que ver con datos y hay que tener buenos datos cuatro habría que tener sistemas básicos de control y aseguramiento de calidad cumplimiento de normas internas externas evidentemente entrar a todo esto que es la globalización en materia de normatividad sistemas de gestión pero si fortalecer tu estandarización seis es muy importante la congruencia y alineación entre la visión del negocio la calidad y la mejora que los directores no piensen que los modelos de calidad o calidad total es nada más para maestrar al perro lo que nosotros necesitamos no es amaestrar al perro sino que el dueño del perro esté amaestrado primero el perro como quiera va a aprender y perdón que lo ponga con este ejemplo pero lo malo de los sistemas de calidad es que siempre se pensaron que era para que los hicieran los demás y los directores no lo sienten con orgullo el estar liderando un proceso de calidad total entonces en ese sentido creo que las cosas no están mal México ha crecido mucho en los últimos 30 años hoy yo me acuerdo que teníamos un programa de radio y antes me preguntaban ¿qué tenemos que hacer para que a las personas en la escuela les enseñen las siete herramientas básicas las cinco S etcétera hoy pues creo que ustedes que me escuchan en algún momento de su vida escolar ya les enseñaron que es el diagrama de pescadado y Chicago y les están enseñando herramientas muy por arriba de las que a mí en ingeniería industrial me enseñaron en 1986 es decir si hemos crecido y si tenemos ese potencial lo que tenemos es que retomar nuestra cultura mexicana ¿no? emprendedora y tratar de ver las cosas no por modas sino por una necesidad sistémica de enfocarnos al cliente y esa es la relevancia y la pertinencia de seguir utilizando e implantando sistemas como el de calidad total la verdad es agradecerles yo estoy aquí a sus órdenes para cualquier pregunta que deseen realizar en este momento con muchísimo gusto estamos a sus órdenes muchas gracias doctor por su enriquecedora ponencia en estos momentos daremos espacio a una sesión de preguntas favor de levantar su mano en la plataforma para que se les ceda la palabra y encender su cámara y micrófono para realizar sus preguntas a ver en lo que se animan también yo soy fundador o cofundador de un movimiento mexicano de mejora continua que se lleva a cabo todos los años desde hace desde 1990 y se llama el foro nacional de equipos de mejora e innovación antes se llamaba concurso nacional de círculos de calidad entonces este año como desde hace 31 años lo hemos hecho si ustedes quieren ir a ese congreso también a través de la SAIE por favor pónganse en contacto y yo me encargo de hacerles llegar los pormenores para que puedan verlo pueden ir como público no tienen que ver pero nosotros normalmente juntamos a los mejores 50 equipos de mejora de todo el país y la final es en Cancún en finales de octubre entonces para que vayan haciendo su puerquito pero este año porque también están escuchando personas que no son alumnas vamos a hacer una convención de casos de éxito de mejora de mejora e innovación en agosto ese es un congreso entonces si ustedes tienen casos de mejora que puedan presentar como un paper en un congreso serán bienvenidos y les podemos también dar el call for papers o la convocatoria de papers para presentar en el congreso de agosto junto con la asociación mexicana de trabajo en equipo de la cual hoy soy el presidente asociación mexicana de trabajo en equipo creo que ya hay alguien ahí con una mano varios con una manita si así es porque cornejo por favor claro que si hola buenas tardes no te vemos ah ya te veo si ya bueno primero que nada muchas gracias por la plática y mi pregunta creo que todo quedó bastante claro solo que mi pregunta es en algo que dijo que o sea que el problema de todas nuestras empresas y todos los mexicanos es que no queremos aceptar errores de verdad que mejor así de ay ching ya la regué mejor voy a poner una toalla por ahí pues ya quien sabe quien fue o sea yo le preguntaría a usted como cambiar una cosa un pensamiento así o como evitar porque obviamente cuando hay errores tienes que pues sancionar a veces o pagarlas cosas entonces que no me recomendaría usted ok ya trabajas o apenas vas a empezar trabajo de becario pero ok no está bien ya eres intern ya eres internship miren hay dos caminos uno es que te tire yo un rollo así de cómo convencer a la gente yo creo que es muy difícil convencer a alguien de algo que no es consciente o sea eso es muy difícil pero desde el punto de vista sistémico lo que funciona muy bien en el ejemplo que tan buen ejemplo pones es primero el sistema de reconocimientos de la organización debe de premiar las mejoras de una manera diferente no quiere decir que va a mejorar alguien que se equivocó pero si va a mejorar si la persona hace acciones para que no se vuelva a equivocar entonces no hay quien mejor conoce su trabajo que el que lo hace y por lo tanto no hay nadie mejor que el que la regó que sepa dónde están las broncas entonces si tú premias o tienes esquemas donde la gente pueda presentar mejoras ¿está bien? una una diez mejoras al año digo al año no al mes por ejemplo una al mes por lo menos aunque sea de marqués lo que estás promoviendo es que la persona decir pues qué mejoro pues qué mejoro pues aquí ya yo ya sé que aquí me equivoqué ¿está bien? entonces él solito va a levantar la alfombra y va a documentar la mejora de algo que él ya sabe que está mal y sabe que está mal porque o él fue parte de eso o él se dio cuenta pero con el tiempo si tú premias eso el ser humano empieza a darse cuenta que no está tan mal equivocarse lo que está mal es equivocarse dos veces bueno o sea tropezarse dos veces con la misma piedra entonces en ese sentido si tú manejas los comunicados de la empresa los sistemas de mejora los sistemas de reconocimiento la manera en que este hablas con la gente las cosas cambian si el supervisor en lugar de regañar le dice ok te equivocaste entendemos qué podemos hacer para que no te vuelva a pasar ¿está bien? ok entonces obligas a que la persona entre en conflicto yo estoy de acuerdo contigo entre en conflicto porque es la primera vez que en lugar de regañarlo me están diciendo que qué voy a hacer primero correctivo esa palabra tú la conoces y qué voy a hacer de manera preventiva para que ni yo ni los demás nos volvamos a equivocar y eso puede tardar seis meses o un año en términos generales en un área para empezar a modificarla pero el chiste es que se tengan esas oportunidades y como solito a veces la gente no está acostumbrada a opinar y menos si la regó entonces lo haces en equipos entonces son equipos de personas que lo abordan como un challenge cuando en realidad fue una gran zurrada pero la transformas en un challenge y eso créeme que creo que va a funcionar va a funcionar mejor y ya después tú haces todos los sistemas reconocimiento premiación pizarrones fotos y cosas que hacen que las cosas sean más bonitas y el ser humano no es tonto el ser humano entiende que puede cambiar mira y el ejemplo es muy fácil y lo has escuchado y ya por tú mismo cuando vas a otra ciudad otro país y rentas un coche ¿cómo manejas? pues bien nomás cruzas el río Bravo y joder la cosa es bien difícil diferente entonces el ser humano es bien inteligente somos bien inteligentes nomás necesitamos ecosistemas inteligentes esa sería mi respuesta muchas gracias de verdad me ayuda mucho una respuesta muy bien tenemos otra pregunta de López Antonio por favor buenas tardes hola este pues quisiera hacer una pregunta yo también ya estoy trabajando ya tengo ya un tiempo yo en en empresas donde actualmente laboro y yo tengo un problema muy parecido al que mencionaba mi compañero bueno nuestro compañero hace ratito pero al revés aquí son los directivos aquí son los jefes aquí son en cuestión más bien arriba y va un poquito más relacionado en el tema de que por ejemplo a mí estoy muy interesado yo en todo el tema de estadística en todo el tema de medición desde que yo vi en la materia de calidad a mí me tocó todo el tema de Ishikawa y todo todo muy padre y a mí me gustó mucho eso el tema fue que yo intento empezar a ver las formas de meterlo en la empresa meter esta parte y me doy cuenta de que no hay mediciones no toman datos no se miden entonces es donde yo digo ah bueno yo empiezo a medir y entonces le planteo al gerente oiga mire descubrí esto tengo este diagrama tengo estas mediciones me parecería prudente tomar estas estas acciones o ahora sí yo le doy la información digerida y usted tome la decisión y lo que me ha pasado ver también es que es como muy bien pasemos a otra cosa como que no se toma en serio entonces eso a mí en cierta forma es frustrante y en cierta forma es como decir bueno este como puedo yo este yo no sé si lo que estoy haciendo que en tantos resultados puede dar porque no veo las formas en que estén siendo fructíferos o no o sea yo estoy jugando jugando a prueba y error intentando ver lo que estoy viendo en la escuela intentando ponerlo en práctica pero no veo una aplicación real entonces aquí es como puedo mi pregunta va a como puedo hacer que la la gerencia o los jefes tomen en cuenta esto vean la importancia que es el control de la calidad total control total y este y de esta forma también ver si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien bueno ahí hay dos preguntas no mira o sea uno es felicidades por la iniciativa yo creo que necesitamos a muchísimas más personas de diferentes edades como lo que tú planteas es decir que no se no se no se chicopalen frente a la situación actual este yo sí creo que mira yo yo defiendo siempre a todos o sea yo trato de no decir es que la culpa es de alguien no del otro ¿no? yo lo que sí te recomendaría es uno puede ser que vivan una cultura un poquito complicada en términos de no decir la neta ¿no? o decir la verdad por las razones ya mencionadas pero una cosa que tú puedes hacer desde donde estás es entender dónde están los indicadores críticos del negocio ¿está bien? porque en mi experiencia donde puede haber un gap en lo que tú haces como joven como con muchas ganas y lo que ellos están viviendo pudiera tener un gap desde el punto de vista de desempeño es decir ellos no entienden la relación que hay entre lo que tú estás ofreciendo y lo que ellos tienen que sacar mañana es decir o ventas o lo que sea entonces trata siempre de hacerte una pregunta decir ok yo voy a hacer encontré estos errores o encontré este tipo de datos entonces pregúntate si yo mejorara eso para a dónde mejor o sea ¿para qué? y en lugar de ser los cinco ¿por qué? que es buscar causa que es irte para abajo o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ahora haz la pregunta ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? no te digo que lo hagas cinco veces pero por lo menos échate la dos veces entonces si tú dices yo lo que digo ¿en qué sector? no me digas a la empresa ¿pero en qué sector es la empresa? alimenticio ok ¿alimento procesado o alimento puro? yo diría que puro ah ok entonces más del sector agrícola y demás ah no entonces son reposterías ah ok 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 entonces si tú detectas por ejemplo si estás haciendo ahorita un trabajo ahí encuentras tiempos muertos ¿está bien? entonces tú dices oye es que aquí hay tiempos muertos hay retrabajos hay lo que sea entonces si se redujeran esos retrabajos ¿a dónde le pegas? pues a la producción si le pegas a la producción entonces ¿a qué indicador de ellos les va a pegar? a lo mejor es el nivel de servicio entonces ellos a ellos lo regañan por pedidos no pedidos incompletos o pedidos no entregados a tiempo o lo que fuera que sería el nivel de servicio ya de almacén ya no es de tu área tal vez pero si pregúntate dos veces para arriba o tres ¿qué pasaría si lo que yo estoy tratando de mejorar se lograra? te puedes equivocar no hay garantía ¿no? vamos en la vida real pero si le lograra pegar porque si tú le tratas de comunicar que estás reduciendo tiempos muertos a un gerente de logística no va a decir no está bien pero mira yo tengo que entregar un pedido ahorita espérame tantito entonces hay que hablar ese idioma el segundo es los japoneses porque eso pasa mucho en Asia Japón India tiene movimientos muy fuertes si tienen entrenamientos de una semana de encerrona con top management con los de mero arriba no importa si eres pyme o no y te dan todo un entrenamiento para que entiendas como líder para que diablos es todo esto claro en México no lo tenemos todavía la asociación mexicana de trabajo en equipo lo que si hace es invita a sus foros a presidentes directores generales de empresas para que expongan con otros entonces una idea puede ser exponer a estos gerentes o a estos dueños a foros donde hay otros que ya ya lo dominan es decir como los viajes ilustran entonces una manera es que vean por ejemplo el ejemplo de lo que yo promuevo desde hace 32 años imagínate a un gerente un director de empresas como la que tú mencionas que de repente esté viendo a 50 equipos de obreros de este y el otro haciendo mejoras que ahorran 2 millones de pesos o en el año pasado hubo un equipo que ahorró 2 millones de dólares o sea el cuate empieza a decir espérate o sea ¿cómo? entonces pues ellos cuando uno está más arriba lo que te preocupa pues a final de cuentas son las finanzas hay que aceptarlo las empresas necesitamos generar dinero para después usarlo darle vuelta entonces en conclusión trata de usar tu lenguaje a ver cómo te engarsas con los indicadores dos niveles arriba que el tuyo y dos no les digas nada hasta que no termines es decir haz bien la mejora o haz bien algo y trata de de hacerlo ¿está bien? y este pues a través de Carlos o a través de la asociación o lo que tú quieras de veras este yo ya tengo 57 años pero este hace algunos ayeres estaba en la misma posición que ustedes ¿está bien? claro no había internet y pues tenía uno que estar jodido ahí en una auditoria ¿sabes? pero este pero si tienes duda de cómo lo hiciste escríbeme ok muchísimas gracias y vamos a ver y vamos a ver y digo digo platicar 20 minutos o media hora no no empobrece a nadie y enriquece a muchos y entonces yo creo que siéntete en esa confianza o júntate con tus amigos o tus colegas de la Salle hagan un grupito un círculo de estudio generen esos únanse a mis comunidades pero pero te lo te lo ofrezco a ti como se los ofrezco a los demás ochenta y tantos que están aquí es decir no hay nada más jodido que cuando tienes una duda no haya quien te la responda y la clave de muchas de estas cosas es que tengas un buen mentor entonces acércate con tus profes por supuesto aquí hay muchos profes también de la Salle pero no les tengas miedo acércate planteesle tus problemas y yo pues no soy no necesariamente soy 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 la Sallista pero pero con mucho gusto tengo un alto compromiso de que las cosas funcionen en lo que yo hago y entonces te ofrezco esa esa opción y ahí Carlos tiene mi correo electrónico y con mucho gusto muchísimas gracias le tomaré la palabra luego no te preocupes me va a dar mucho gusto inclusive regañar a tu jefe la muy bien no sé si alguien tenga alguno si Arturo Casillas otra otra duda por favor no sé quién es Arturo Casillas bien ¿qué tal? buenas mi duda es ¿qué hacer cuando el equipo de trabajo es demasiado grande y hay problemas de comunicación? de que un equipo se haga una cosa y yo hago una mala cosa porque pensé que me la hubiera pasado bien es muy complejo y lo estoy sufriendo ¿pero es equipo o es un proceso? es realmente es un proceso y por parte estoy como becario y los equipos están segmentados para agilizar los procesos hay un departamento de base de datos un departamento que se encarga de la información entonces ¿qué hacer cuando no se puede tener una buena comunicación? este bueno no sé si estás en TICS o algo así pero en Nielsen en AU está bien ok entonces más pero es un despacho global sí sí ahí mira no voy a hablar de los despachos está bien pero sí es importante que sepas que estás en una empresa muy grande muy buena está bien pero que son corporativos y entonces ahí también hay que aprender mucho de cómo vivir la vida de un corporativo ¿está bien? creo que tienes una oportunidad de oro de vivir esa experiencia o sea lo que en inglés se llama ser un corporate animal ¿está bien? o sea aprender a vivir en un ambiente corporativo no es sencillo pero bueno es esa parte yo yo dos yo lo que de primera instancia creo es que tenemos que separar las teorías sin tratar de ser académico ni nada una es la de comunicación entonces cuando tú dices que hay un problema de comunicación acuérdate que la comunicación es un proceso entonces no digan en el equipo que hay un problema de comunicación digan que hay un problema en el proceso de comunicación y el proceso de comunicación tiene diferentes etapas y componentes y los componentes son emisor receptor mensaje medio y toma de decisión los mínimos hay otros ¿no? entonces ¿quién falló? el emisor el mensaje el medio o el receptor porque ahí entonces ya empiezas a hablar con la neta o sea no es un problema de comunicación es un problema que alguien mandó un mensaje jodido un mensaje equivocado por el medio incorrecto o no pidió lo que se llama dos vías dos vías es cuando tú mandas un mensaje pero pides respuesta con los mismos datos como voy a poner el ejemplo de mi conferencia ¿está bien? me invitaron al miércoles 17 a las 5 y cuarto ¿está bien? entonces yo respondo confirmo mi asistencia el miércoles 17 a las 5 y cuarto eso se llama comunicación de dos vías y ellos ustedes me contestan tres vías me contestaron correcto es el miércoles 17 a las 5 y cuarto eso se llama tres vías en la en CFE en la núcleo eléctrica de Laguna Verde hay protocolos que son de tres vías o sea tú no puedes picarle un botón para eso eso sería por comunicación me voy a extender nada más tantito hay otra teoría que se llama la teoría de articulación y en mi experiencia el problema no es que los equipos no se comuniquen porque son grandes sino que no están articulados ¿está bien? no están articulados y entonces esa articulación tiene un modelo empírico de 5 niveles en donde tienes primero que garantizar no sé cuántos son en el equipo pero voy a decir que son 10 o 20 los 20 no se conocen y no se conocen no de persona no se conocen ese es el nivel 1 no se conocen porque no conocen sus habilidades sus presupuestos sus problemas sus challenges sus recursos son de diferentes áreas entonces hay toda una metodología para poder elevar el nivel de articulación de un equipo y el equipo puede ir desde el nivel 1 que es conocimiento entre ustedes 2 tiene que ver con referencia o sea que tú seas capaz de decir lo que el otro hace y referir referir y recomendarlo como hacen los doctores que te dicen mira yo no pero ese doctor es muy bueno pues claro que no solo lo conoce sino además lo recomienda y el tercer nivel es de metas comunes habría que entender muy bien las metas del proyecto como benefician a cada uno de los miembros y hasta el cuarto nivel se llama la integración del equipo y procesos entonces en México o en el mundo hacemos las cosas pensando que el nivel 4 se puede hacer si no has construido los otros 3 niveles entonces más que una recomendación sería una sugerencia habría que verlo yo tengo webinars todos los jueves todas las semanas búsquenme en mi canal de YouTube es este ¿cómo se llama? este case en consultores no cuestan y se pueden suscribir y tengo ahí un par de webinars que hablan sobre articulación estratégica y ahí explico el modelo y yo creo que vas a ser un gran articulador porque los demás no saben de lo que vas a hablarles entonces tienes que empezar a construir esa red de articulación interna y te va a ir bien ¿ok? muchas gracias gracias a ti Arturo Casillas no, tú eras Arturo Casillas muy bien creo que ya no hay más dudas entonces cerramos el espacio ¿así? perfecto no, ya no hay así no, nada más Casillas no bajo la mano pero es ok perfecto entonces cerramos el espacio para preguntas y respuestas y le cedo la palabra al profesor Salvador Jiménez Menchaca para que le haga entrega de un reconocimiento virtual doctor Irata buenas buenas noches hola a nombre de la facultad de ingeniería y de todos los presentes los estudiantes que están en mis cuidos en que usted esté presente aquí con nosotros dándonos esta ponencia le otorgo el presente reconocimiento virtual más adelante el área de vinculación se lo hará se lo hará llegar a su correo electrónico muchas gracias y agradeciendo su participación en esta conferencia o webinar con el tema tratado el pensamiento y el sistema de calidad en lo particular agradezco mucho su plática como la la adecuó al nivel de los estudiantes y a lo que deben de pensar en un futuro y hacerles entender que tienen la capacidad de desarrollar un buen sistema de calidad es lo más enriquecedor de esta plática yo le agradezco mucho y estoy a sus órdenes para lo que se le ofrezca muchas gracias muchísimas gracias ingeniero muchas gracias gracias con esto damos por concluida nuestra sesión a los asistentes si gustan retirarse no sé maestra Alejandra si guste dar un mensaje de cierre no pues realmente agradecer también al doctor yo tomé muchísimas notas de verdad hasta se me perdió por ahí el tiempo de tantas notas yo voy a apuntarme a ese canal de youtube y le agradecemos de verdad de verdad todas las aportaciones así es que estamos aquí para servirle en la salle y pues en todas estas que ojalá hagan muchas mejoras así es hay que hacer muchas muchas gracias 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 cuídense mucho que les vaya muy bien a todos gracias buenas noches muchas gracias 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 ¡Suscríbete!